Con su permiso, señora Presidenta, les invito a fusionarse con la frase que nos enseña cada vez que tengamos 100 pesos en nuestras manos. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano, el hombre. Muy buenas tardes. Mi nombre es Malaika Maisha Garrido Dietrich y represento orgullosamente el Distrito 1. Quiero decir que me encuentro muy contenta y muy feliz de estar aquí con ustedes, compañeros diputados infantiles, autoridades y público en general. Agradezco su presencia para hablar aquí ante ustedes sobre un tema muy intenso e importante para nuestra sociedad y la humanidad. La lucha contra la discriminación. La discriminación es una forma de maltrato muy repulsivo y difícil de superar, en especial si la víctima no tiene apoyo. Ahora es momento de ponerle fin en todos los sentidos. Y hoy voy a decir y dejar claro que todos nosotros somos iguales. Todos somos humanos. Todos vivimos en este mundo que tristemente todavía está lleno de la discriminación. De hecho, aquí, en México, en nuestro propio país, existe la discriminación, la cual es aplicada a pueblos indígenas. Hay discriminación en las escuelas, en nuestras calles y en cualquier otro lado. ¿Cómo puede ser esto posible? La discriminación es un rompecabezas que no tiene fin. Ustedes presentes, les pregunto, ¿creen que esta acción es correcta? ¿Creen esto? Yo soy testigo. Yo he visto y sufrido discriminación. No se imaginan lo horrible que es. Y aún así, no buscamos qué hacer. Pero hay que buscar caminos, soluciones. Esto no puede seguir así. El que ha sufrido esto, sabe de lo que estoy hablando. No por ser diferentes, debemos ser maltratados. No por ser de piel negra, blanca, roja, amarilla, diferente religión, edad, gusto o sexo. Hay que abrir mentes, corazones, caminos. Caminos a una sociedad unida y fuerte. Todos podemos cumplir con pasos hasta lograrlo. No tener ningún prejuicio sobre personas, ni de su edad, raza o gusto. Grandes hombres ya nos han enseñado un camino y su lucha en contra de la discriminación. Según la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, todos nacemos libres e iguales. Si queremos igualdad, luchemos por ella. Todo es posible. Juntos venceremos la discriminación. Y así, tener una sociedad libre de prejuicios entre nosotros. Ya que está en nuestras manos hacer un mundo mejor. Y quisiera concluir mi intervención uniendo mi voz a la de Martin Luther King. Cuando decía que Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Es cuanto. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.